Hola amigos y seguidores del canal de Centro Atenea Espiritual, continuamos con el curso de ángeles en nuestra vida, en este vídeo hablaremos de. El ángel de la materialidad y la tentación. La condena de la materialidad es uno de los peligros del camino espiritual, debido a que algunas personas piensan que pueden acelerar el proceso del despertar al renegar de las cosas de este mundo. En realidad, lo que hacen es intentar escaparle a la vida, pretendiendo que todas las cosas de la fuera son sólo una ilusión y que, por lo tanto, no son reales. Esto, con frecuencia, conduce a una conciencia de separación, de estar en el espacio y a cierto grado de inconformidad negativa, lo cual hace que la persona se vuelva esencialmente inútil para ser un verdadero servidor que ayude a satisfacer las necesidades del mundo. Todos nosotros somos individuos divinos que provenimos del reino de la luz, pero no debemos pasar por alto la realidad de que hemos entrado en una encarnación física en la Tierra para experimentar la forma, para desprendernos más rápidamente del karma, para acelerar el proceso del despertar y para gozar de la vida mientras hacemos todo lo anterior. Pongamos, simplemente, que somos seres espirituales que hemos adoptado una forma física para vivir en un mundo material sólo para la alegría de hacerlo. Algunas veces olvidamos la última parte de esta frase. Durante un sueño este ángel manifestó lo siguiente. Vive y muere sólo por la alegría de hacerlo. Fuera de eso, no hay nada realmente importante. Juega más, sólo por la alegría de hacerlo. Ama más y haz más el amor, sólo por la alegría de hacerlo. Acaricia, abraza y besa quien es la luz de tu vida, sólo por la alegría de hacerlo. ¿Por qué mirar hacia atrás con arrepentimiento? Ríe y haz tonterías y canta y baila. Sólo por la alegría de hacerlo, como si fueras un niño sin ninguna preocupación, porque realmente no existe el mañana, sólo el hoy. Sé anticonvencional e inconformista, un poco loco, sólo por la alegría de serlo. Sé un yo alegre y jubiloso y mira al mundo como algo divertido, sólo por la alegría de hacerlo. Independientemente de lo que pueda suceder, pues eso sucederá, sólo por la alegría de hacerlo. Confía en la presencia y en el poder de Dios, sólo por la alegría de hacerlo. Entrégate a la actividad de Dios en todos los aspectos de tu vida, sólo por la alegría de hacerlo. Todo lo que hagas en tu vida, hazlo sólo por la alegría de hacerlo, pues no hay ninguna otra cosa que sea realmente importante. El mensaje sonaba como si proviniera de alguien que realmente gozara jugando y bailando con las ninfas, pan. Ser en este mundo es realmente mucho más que sólo estar sobre la tierra y olvidarse de nuestras responsabilidades y también, por cierto, significa bastante más que bailar con la música que está sonando en ese momento. Es también más que ir tirando y conformarse con las esperanzas, y bastante más que sólo existir y esperar la muerte o la venida de tiempos mejores. Significa estar plenamente vivo y vivir dinámicamente, con interés, aspiraciones y sentido de aventura, mientras tenemos esta forma física. Emerson dijo, Creo en la existencia del mundo material como expresión del mundo espiritual y las leyes de ambos mundos son una sola cosa. Y Jesús, por cierto, no negó de ninguna manera el mundo de la forma y de la experiencia. Por el contrario, gozaba con los festivales y las fiestas y con la compañía de hombres y mujeres, amaba la tierra, las montañas y el mar. Apreciaba la soledad del desierto y el clamor de las multitudes y trabajaba incansablemente en los pueblos y en las ciudades. Para ser completamente de acuerdo con el programa de este mundo, incluso pagaba sus impuestos. Estamos de acuerdo en que somos seres espirituales que han asumido una forma física y que tenemos nuestros pies sobre la tierra y nuestra cabeza en los cielos, nuestra mente, hasta cierto punto al menos, está centrada en la realidad espiritual. Una parte de nosotros se asienta en la tercera dimensión, mientras que la otra está volando en la cuarta dimensión, sin embargo, no estamos completamente atascados en la materialidad, ni navegamos, completamente libres en la espiritualidad. Nuestro verdadero estado de existencia es estar entre dos mundos, en lo que se ha llamado la tierra ardiente, donde el fuego del yo divino está transmutando la naturaleza inferior. Jesús nos dio la escena adecuada para esta experiencia en los días que pasó en la soledad del desierto y las tentaciones con que fue probado por el diablo. Los antiguos llamaban a este periodo el tiempo de la tentación, que no era otra cosa que una experiencia de iniciación que incluso podía durar toda la vida, en caso de que el discípulo se mostrara reticente a desprenderse del noyo. Si lograba pasar las pruebas, el individuo estaba listo para la infusión de la naturaleza superior y de la conciencia de su unidad con el espíritu. ¿En qué consistían estas pruebas y quiénes se ocupaban de dirigirlas? En las antiguas escuelas, se trataba de exámenes de la conciencia personal de cada individuo, preguntas destinadas a comprobar si el estudiante estaba o no listo para pasar al siguiente nivel de iniciación. El encargado de dirigir esas pruebas era uno de los maestros principales, al que con frecuencia se lo llamaba Janus. Janus, Janus, era, en la mitología asromana, el dios de las puertas y las entradas. Y, debido a que cuando una persona ingresa a algún lugar nuevo pasa simbólicamente a través de una puerta, Janus se convirtió en el dios del comienzo de las cosas. Con el correr del tiempo, este monitor espiritual llegó a ser conocido como el diablo, satán y lucifer. Diablo proviene de una palabra griega que significa calumniador o difamador, es decir alguien que se ocupa de hacer falsas afirmaciones por medio de la palabra hablada y así podemos llegar a pensar que parte de los exámenes incluían afirmaciones erróneas que debían ser desmentidas por el estudiante. Por su parte, satán proviene de un vocablo hebreo que significa adversario y los maestros podían muy bien asumir ese papel para estimular la memoria de los estudiantes. Lucifer, finalmente, proviene de una palabra latina que significa portador de luz, lo cual, ciertamente, representa el poder de iluminación del maestro y tutor espiritual. Antes de ir al encuentro del ángel de la materialidad y la tentación, echemos una mirada a los puntos sobresalientes de sus enseñanzas básicas. Como dijimos antes, somos seres espirituales que habitamos en un mundo físico. Provenimos de la cuarta dimensión y la mayor parte de nuestro ser se ha quedado en ese nivel, mientras que nuestras mentes, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico se han extendido en la tercera dimensión. Nuestro objetivo consiste en disfrutar de la experiencia en el plano físico sin quedar atrapados en el pantano de la materialidad. Esto significa que tenemos que vivir, amar, reír y ser felices sin las ataduras emocionales del miedo, la culpa, la codicia y la tristeza. Nuestro papel en este mundo es tener todas las cosas sin poseer ninguna, gozar de la abundancia del dinero sin preocuparnos por hacer dinero, obtener correctamente nuestro sustento sin hacer de ello una forma de vida, alcanzar la plenitud sin centrarnos en el cuerpo, tener buenas relaciones sin afectos emocionales egoístas. Tenemos que saberlo todo, reconociendo, al mismo tiempo, que no sabemos nada, tenemos que hacerlo todo comprendiendo que no estamos haciendo nada. Tenemos que llegar a quedar materialmente satisfechos sin ser espiritualmente complacientes, tenemos que amar las acciones justas, pero sin llegar al fanatismo, y tenemos que hacer frente a nuestras responsabilidades sin exagerar nuestro sentido personal del deber. En este, en esencia, consiste el vivir sobre la tierra como testigos para que el reino, el poder y la gloria del Dios no aparezcan como formas y experiencias, sin dedicar ningún pensamiento a las necesidades de la naturaleza inferior. ¿Es una tarea difícil? Por supuesto, y esa es la razón por la que disponemos de las vibraciones de un poder particular, que opera en nuestro campo de energía para ayudarnos a recorrer nuestro camino. En las enseñanzas de los colegios de misterios se consideraba que este ángel no sólo era un examinador, sino un protector que tomaba a su largo al discípulo para ayudarlo a lo largo de su camino, pues iba, permanentemente, comprobando y midiendo el crecimiento de su conciencia y, cuando era necesario, insuflaba ideas de discreción y precaución en la mente del individuo, capacitándolo para transitar por el filo de la materialidad, al tiempo que mantenía dentro de sí la conciencia de la causa. De otra manera, el aspirante podía caer las hipnóticas garras de un profundo materialismo. Si, para estimular un nivel más amplio de comprensión, se hace necesario experimentar una determinada enseñanza, este ángel puede tentar a la conciencia, para demostrar su poca efectividad y los peligros del orgullo espiritual, del complejo de creerse un salvador, del confiar en una verdad no comprendida para corregir una situación o condición exterior, o del lanzarse a buscar los tesoros del mundo a través de las manipulaciones y maquinaciones del ego. El ángel de la materialidad y la tentación trabaja con nosotros para revelarnos nuestras limitaciones personales, para que, viéndolas podamos volver a concentrarnos en la única presencia y el único poder que nos habita. Es la energía que nos capacita para que, llenos de comprensión, podamos decir, estoy vivo, pero no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Es el conocimiento de que el yo soy es algo superior al yo mismo y el dejar que lo que yo soy viva a través de nosotros, como si fuéramos nosotros. Cuando la energía de este ángel se encuentra bloqueado, debido, por lo general, a que estamos completamente concentrados en los efectos y en las fluctuaciones entre el deseo abrumador de poseer cosas y el exagerado temor a no tenerlas, los individuos pueden volverse extremadamente obsesivos. Viven sólo en el mundo del deseo, con una mente muy estrecha y poca fuerza de carácter. Pide a tu espíritu santo que te lleve al encuentro de este poder causal, o, si ahora te sientes cómoda trabajando con los ángeles en el plano interior, simplemente llama al ángel y ponte en contacto con él, como si fuera un amigo especial. Recuerda que el ángel funciona como un sistema de alarma para ayudarte a mantener tu cabeza en el reino espiritual mientras tus pies se encuentran entre la suave resaca de las deliciosas experiencias en el plano físico. Cuando hayas aprendido de las pruebas a las que el ángel habrá de someterte, tú, con tu protección, podrás badear las peligrosas aguas del materialismo y serás elevada hacia la montaña sagrada. Finalidad. Ayudarnos a mantener los pies sobre la tierra hasta estar listos para despertar a la cuarta dimensión de la conciencia, resguardarnos de la posibilidad de preocuparnos exageradamente de los efectos. Rasgos negativos que pueden presentarse a partir de las proyecciones del ego, persona obsesiva, dominada por sus deseos y, sin embargo, con poca fuerza de carácter, estrecha de mente y extremadamente violenta. Su energía resulta bloqueada debido a la preocupación casi exclusiva por el mundo de los efectos, un estado de ánimo que flutúa entre sentirse agobiado por el deseo de tener cosas y sentirse agobiado por el miedo a no tenerlas, la incapacidad para estar solo e indiferencia ante la meditación. Hasta aquí esta clase de este vídeo, soy la maestra Estiria, compartiendo este curso en Recuerdo de nuestra querida maestra Alexis, suscríbete a nuestro canal de Youtube, síguenos en Facebook, y comparte estos vídeos, un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos, hasta pronto.